Música ¡Vamos! ¡Solo! ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Apucha! 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 El partido de mitad de cancha 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 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 5 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 17 18 ¡Vamos la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Giro! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo!